2 componentes de puntas para olvidarse de las canas Solo necesitas encender el televisor 15 minutos para ver a alguien que intenta venderte algún tinte para las canas, algo bastante razonable teniendo en cuenta la enorme importancia que damos a nuestra apariencia. Por suerte para ti, hemos encontrado una receta natural que parece oscurecer el cabello desde las raíces. Sigue leyendo para ver cómo funciona. Entonces, ¿qué hace que el pelo se vuelva gris?. Pensámoslo de forma inversa. ¿Qué hace que nuestro cabello tenga color? ¿Qué hace que nuestro cabello tenga color? Al igual que la piel, el cabello obtiene su color gracias a un pigmento con el que probablemente estés familiarizado, la melanina. Existen dos tipos de melanina que se combinan antes de nuestro nacimiento. Es esa combinación lo que hace que hoy en día contemos con un espectro tan amplio de color de cabellos. . Eumelanina, pigmentos oscuros, marrones o negros. Feomelanina, pigmentos claros, amarillos o rojizos. Los melanocitos. Los melanocitos son un tipo de célula localizada en la superficie de la piel que secreta tanto aumelanina como feomelanina. A medida que el cabello crece en los folículos, los melanocitos inyectan melanina en las células que contienen queratina, que es la proteína que compone el cabello. . Conforme envejecemos, la producción de melanina disminuye, lo que lleva a que nuestro cabello se ponga gris y finalmente blanco. . Aunque todavía los científicos no saben qué es exactamente lo que causa que el pelo se vea gris, existen varios estudios que ofrecen diferentes respuestas a esta pregunta. . . Aunque existen excepciones, en la mayoría de las personas caucásicas comienzan a parecer canas una vez que llegan a los 30 años, mientras que los afroamericanos no comienzan hasta los 40 años. . . A los 50 años, la mitad de las personas poseen el pelo medio gris. . . Según los científicos, esto es lo que hace que el pelo pierda color. . Un profesor de la Universidad de Bradford en Inglaterra, doctor. . Desmond Tobin, sugiere que cada folículo capilar tiene un reloj melanogénico que ralentiza la producción de melanina y hace que el cabello pierda su pigmento. . . En otro estudio de 2005 publicado en la revista Science, unos científicos de Harvard sugirieron que el encanecimiento del cabello podría ser causado por la incapacidad de las células madre de los melanocitos a la hora de seguir produciendo melanocitos. . . Un último estudio publicado en 2009 propuso que, dado que los folículos filosos producen peróxido de hidrógeno en pequeñas cantidades, su acumulación podría conducir a la pérdida del color del cabello con el tiempo. . Ser un capilar de vitamina y aloe vera para detener o ralentizar el proceso de envejecimiento. . Beneficios del aloe vera para el cabello. . Debido a que esta planta es una magnífica fuente de vitaminas antioxidantes C y E, tiene la capacidad de calmar el picor del cuero cabelludo. . La mayoría de las veces, un cuero cabelludo saludable significa un cabello saludable. . Además de las vitaminas, los ácidos grasos del aloe vera poseen propiedades anti-inflamatorias que también ayudan a calmar el cuero cabelludo. . Por si no fuese suficiente, esta planta milagrosa también limpia el cabello graso. . Aunque limpia en profundidad cada folículo, no daña los mechones individuales de cabello. . Por lo tanto, tu pelo no solo estará saludable sino que también se verá brillante y suave. . Beneficios de la vitamina para el cabello. Los experimentos continúan apoyando las hipótesis de que el estrés oxidativo puede estimular el proceso de envejecimiento. . Por suerte, esta vitamina ayuda enormemente a proteger al cuerpo de los radicales libres que pueden dañar los órganos, los tejidos y las células necesarias para evitar que el cabello se decolore prematuramente. . Si bien el cuerpo humano tiene sus propios mecanismos de defensa, incluidas las moléculas antioxidantes no enzimáticas como la vitamina E, no está de más que le ayudemos a mantener saludables las células y la producción celular. . Los potentes antioxidantes de la vitamina E se llaman tocotrienoles y tocoferoles. . Juntos nos protegen contra la luz ultravioleta y el estrés oxidativo inducido por el ozono, es decir, algunos de los factores extrínsecos que promueven la aparición de las canas. . En combinación con un gel de aloe vera que limpia profundamente y fortalece el cabello, la vitamina E puede ser lo que necesitas para proteger los melanocitos del estrés oxidativo y restaurar las raíces dañadas. . Ahora que sabes qué causan las canas y qué puede prevenirlo, vayamos con el remedio. . Para elaborarlo necesitarás dos ingredientes. . Gel de aloe vera. Cápsula de vitamina E. . . Elaboración. . Toma dos cucharadas del gel de aloe y viértelas en un bol. . . Añade una cápsula de aceite de vitamina E en el recipiente. . Masajea tu cuero cabelludo con un poco de la mezcla y déjala que actúe durante toda la noche. . . Lávate el pelo la mañana siguiente. . 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